hola como están gente de youtube hoy día pues vamos a ver mi pestaña comunidad ya que tengo vídeos pendientes a ver que nos encontramos a ver comunidad ponemos este que es aquí es la publicación donde me tienen que enviar los links obviamente uno por usuario ordenar por más recientes a ver aquí está el tocaba marcelo sport aquí me envió el link dice aquí te dejo el vídeo amigo para que puedas reaccionarlo está muy bueno carita sonriente y yo le puse bueno lo tendré en cuenta no obviamente así que vamos a ver el link del vídeo a ver que nos encontramos no creo que sea el clásico ya que el clásico es megaman pero bueno este es megaman x y bueno está subido por y león que creo que si reaccione a uno de sus vídeos así que si ustedes se acuerdan por favor me lo dice en los comentarios pues no me acuerdo qué vídeo era pero sí me acuerdo que si había reaccionado un vídeo de este usuario y tiene 125 mil suscriptores genial así que dice en este vídeo hablaremos sobre el argumento de los juegos de los juegos le faltó la s de megaman nos enfocaremos en la saga x que incluye los juegos megaman x megaman x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 y x 8 me acuerdo que yo también creo que tenía los juegos de megaman también el de super nintendo los antiguos y no me atrajeron tanto lo acabé borrando porque no me gustó tanto pero objetivamente son buenos juegos pero a mí no me atrae tanto los juegos de megaman pero bueno vamos a ver toda la historia de megaman x contada por y león a ver qué tan bueno lo cuentan y cómo cómo está distribuido también la introducción la historia la historia de los juegos megaman está dividida en varias sagas clásica x 0 z x en fin al hay muchísimos entonces cada una tiene lo suyo en este vídeo hablaremos sobre la saga x pero si te interesa adentrarte en este mundo como se debe puedes ver un vídeo sobre la saga clásica donde inicia todo al igual que las demás sagas yo soy el león y comenzamos a vale claro obviamente porque el megaman clásico pues es lo primero que debes ver para después ver el x y los demás en esta historia emblemáticos personajes como el doctor light el doctor wily megaman proto man roll y más han desaparecido la razón serio esto no ha sido revelada a ver dice algunas teorías dicen que los tres androides rock bass y proto se unieron para enfrentar a cero pero ninguno de ellos logró salir con vida o sea que murieron murieron para enfrentar a cero pues murieron no así como los guerreros zeta murieron con los androides del futuro algo así parecido es el momento no hay más que teorías así que mejor hablemos de lo importante el inicio de la saga x todo comienza con un arqueólogo conocido como el doctor kane quien encuentra las ruinas de un viejo laboratorio este perteneció a un viejo científico y creador de robots conocido como el doctor thomas light light había dejado en su laboratorio una cápsula que contenía un androide con avanzada tecnología puede ser a capaz de tomar decisiones propias a esto emocionó al doctor kane quien ignorando todas las advertencias grabadas por light decidió liberar al androide nombrándolo x estudiándolo y utilizando la ingeniería en reversa el doctor kane logró replicar a x creando copias que serían conocidas como reploids estos reploids eran básicamente robots con la capacidad de pensar y sentir la idea del doctor kane era utilizar a los reploids como robots que ayudarían a la sociedad sin embargo allá pero algo me dice que se salió de control no igual que yo robot creo la película de willy smith donde los robots pues son se vuelven malvados antes eran buenos y después se vuelven malvados algo así algo el hecho de que pudieran pensar y tomar decisiones propias pero que varios robots comenzaran a volverse problemáticos básicamente eso es el enemigo realmente para un robot no tener conciencia o que piensa igual que un ser humano ya que puede tomar también decisiones muy muy fatales en serio o sea se le podría también ocurrir que nosotros pues deberíamos extinguirnos no los seres humanos y nos podrían matar algo así como terminator mente los reploids se estaban revelando y ahora estos robots renegados recibirían el nombre de mavericks bien pues al ver que la situación se complicaba con tantos reploids rebeldes el gobierno decidió crear una organización llamada maverick hunters que estaría compuesta por bueno hunter significa cazadores y que son cazadores robots que se encargarían de cazar y exterminar a los mavericks en dicha organización se encontraría x el primer androide encontrado por el doctor kane bueno el que no se reveló no el que está en buenas condiciones y bueno el bueno de la sala algunos maverick hunters se encuentran con otro viejo laboratorio este resultaría haber sido del doctor wiley enemigo del doctor light y acá los maverick hunters se encuentran con otra cápsula que albergaba otro androide se trataba de cero la máxima creación del doctor wiley es despertada y al poco tiempo destroza a los maverick hunters del lugar al solicitar refuerzos interesante yo nunca he visto la historia así que cero ahí es ser en conocimiento mío antes sigma líder de la organización llega al lugar para enfrentar a cero en una batalla que resulta brutal de hecho sigma estaba a punto de ser derrotado pero en el momento oportuno una w aparece en la frente de cero provocando que baje la guardia y sigma pueda incapacitarlo la pregunta es por qué le salió esa w no entiendo esa parte imagino que lo explicará después no tras esto cero es llevado con el doctor kane y logra restaurarlo y así cero comienza a formar parte de los maverick hunters lo que nadie sabía era que el doctor a ver dice la teoría más aceptada es que el virus maverick no es más que el virus de la roboensa visto en megaman 10 afectando de otra forma a los replays interesante por wiley creador de cero en sus épocas había estado trabajando en algo llamado virus maverick que es el motivo por el que los robots se revelan y vuelven criminales este virus se encontraba dentro de cero y cuando sigma entró en contacto con él se infectó esto lo llevó a pasarse al lado oscuro o sea que se intercambiaron los papeles no ahora el bueno es malo y ahora el malo es bueno junto a gran parte de su equipo desertaron de los maverick hunters para declarar la guerra a la humanidad es así como inicia el juego megaman x donde x debe enfrentar a viejos compañeros como chill penguin spark mandril armored armadillo launch octopus boomer kuwanger steam chameleon play mammoth y storm eagle x se abre paso hasta la fortaleza de sigma acá debe enfrentarse a bail otro viejo compañero que tiene prisionero a cero pero de alguna manera cero logra liberarse para atacar a bail sacrificando su vida pero permitiendo que x pudiera continuar con su misión y detener a sigma triste por la muerte de su amigo x continúa abriéndose paso entre los enemigos hasta enfrentarse cara a cara con el líder de los mavericks la batalla entre sigma y x es intensa pero es x quien sale victorioso y observa como la fortaleza del villano cae lentamente al mar con esto la amenaza de sigma ha sido exterminada bueno supuestamente ha sido exterminada pero aunque la misión había sido cumplida x estaba muy triste por la pérdida de cero con este sentimiento regresa a casa y el primer juego de la saga termina seis meses después del primer juego inicia megaman x 2 entiendo x se entera que aún existen remanentes del ejército que había creado sigma en su rebelión además han aparecido tres nuevos enemigos un grupo de mavericks que se hacía llamar los ex hunters así que el buen x o sea sería cazadores de x o sea que están diseñados para cazar a megaman a x obviamente y se enfrasca en una aventura para detener a los ex hunters pero eso no era todo pues acá nos enteramos que nuestros enemigos habían recuperado piezas del cuerpo de cero y buscaban traerlo de nuevo a la vida con suerte x recupera las piezas de su amigo para llevarlas con el doctor kane quien trataría de traerlo de nuevo a la vida y quieres saber algo más bien pues resulta que sigma había sido revivido y en realidad era él quien estaba detrás de todo lo ocurrido en este juego además sigma estaba bastante confiado porque había logrado crear un clon de cero con el que pensaba vencer a x aunque sigma no contaba con que el cero original lograría ser restaurado y llegaría para ayudar a su amigo derrotando a su clon y permitiendo a x enfrentar una vez más a sigma quien de nuevo es derrotado pero el villano se mofa de la situación diciendo que cada derrota solo lo hacía más fuerte y siempre encontraría vale esa frase es un cliché en muchas películas ¿no? mientras más me derrotas más fuerte me hago y a la forma de regresar estas palabras ponen en alerta a x y cero quienes regresan a su hogar con el doctor kane conscientes que en algún momento una nueva amenaza podría surgir así termina megaman x2 bueno tras haber acabado con sigma y su grupo de mavericks un periodo de paz llegó aún así el doctor kane no quería volver a pasar por lo mismo así que decidió crear a doppler un robot súper inteligente que logró encontrar la solución para eliminar el comportamiento violento de los reploids esto llevó a que muchos androides fueran curados y doppler recibió la admiración de muchos su popularidad fue tanta que algunos reploids fundaron una nueva ciudad donde vivirían tranquilos en compañía de doppler hasta que tiempo después la paz se acabaría pues un grupo de estos reploids reformados atacó el cuartel de los maverick hunters y era doppler quien estaba tras los ataques ah o sea que creo que los traicionó doppler es así como inicia megaman creo que te vas a acordar un poco a transformes 3 creo creo que sentinel primero era bueno y después traiciona optimus así creo que es x3 donde una vez más cero y x deben buscar la manera de acabar con la amenaza enfrentando de nuevo a vile un viejo enemigo y a otros nuevos como beat y bite cuando x logra enfrentar y vencer a doppler el villano confiesa que él no es la cabeza de todo en realidad es de nuevo sigma otra vez bueno ya sabemos de que iba a regresar ¿no? pero es que ya en x1, x2 y x3 o sea es el mismo villano sigma quien a pesar de haber sido eliminado en el juego pasado sigue siendo una amenaza porque su verdadera forma es la de un virus de esta manera sigma infectó a doppler y lo hizo construir un nuevo cuerpo para habitarlo aaaah ya ok entiendo o sea infectó a doppler y de ahí le construyó un cuerpo nuevo así una referencia creo que a la era de ultrón cuando ultrón crea un nuevo cuerpo para él mismo algo así parecido esto sucedió y ahora x debe detener a sigma antes de que pueda poseer su nuevo cuerpo sin embargo eso es imposible y sigma regresa con una nueva forma ahora más poderosa cuando x parecía estar acorralado y a punto de ser infectado cero llega para acabar con el villano de esta manera hay muchas cosas que me hace recordar a muchas películas o series en serio eh son muy predecibles el lugar es destruido mientras nuestros héroes escapan una vez más el mundo está o tal vez algunas ideas de las películas que salen actualmente se hayan basado en en las ideas de megaman eh quien sabe yo solamente lo digo a salvo pero cual será la siguiente amenaza a ver no me digas que es sigma de nuevo sabemos que va a regresar siempre cuando regresa es más fuerte bueno pues eso lo descubrimos en megaman x4 pero antes de comenzar el juego déjame contarte algo porque con lo ocurrido en los últimos juegos el doctor kane estaba cansado de que sus creaciones lo traicionaran así que decidió formar la repli force una organización militar de reploids que ayudarían a los maverick hunters a terminar con las amenazas del mundo el líder de la repli force sería un robot llamado el general que estaba dotado con un gran vale eh que nombre tan llamativo no el general obviamente se parece un robot así general pero bueno sentido de la justicia y como mano derecha tendría a el coronel ok ok pues las cosas iban bastante o sea primero el general y ahora otro que es el coronel mmm te viene en el mundo y las ciudades parecían estar seguras hasta que un día una ciudad flotante llamada sky lagoon fue atacada por un grupo de mavericks aquel ataque fue tan devastador que hizo caer a la ciudad sobre una metrópoli que se encontraba debajo de ella el impacto acabó con la vida de muchos inocentes tanto humanos como reploids así que 0 y X deben acudir a brindar ayuda acá se encuentran con el coronel quien asegura que nada de esto es responsabilidad de la repli force pero al mismo tiempo se niega rotundamente a ser interrogado por los maverick hunters bueno porque se niega es porque tiene algo que ver realmente esto levantó algunas sospechas claro es obvio por otro lado el general líder de la repli force estaba siendo mal influenciado por un extraño encapuchado esto lo lleva a tomar la decisión de iniciar un golpe de estado con el fin de crear una nueva era donde los reploids dominen el mundo es así como inicia una guerra entre la repli force y los maverick hunters de esta manera llegamos a megaman X4 donde tendremos nuevos aliados como double e iris quien es hermana de el coronel y de hecho iris es introducida a la historia en un juego llamado megaman extreme que ocurre cronológicamente antes de X4 en fin siguiendo con la historia o sea imagino que es después del 3 pero antes del 4 en este juego no solo habrá nuevos aliados también tendremos nuevos enemigos tales como magma dragon quien fue el responsable del ataque a la ciudad flotante de sky lagoon bueno pues todos estos enemigos eran tenientes a quienes X y 0 vencieron para poder enfrentarse cara a cara con el coronel que a pesar de luchar con todas sus fuerzas perdió la batalla y fue destruido con el coronel acabado nuestros personajes llegaron a la estación espacial de el general buscando enfrentarlo pero acá descubrimos que nuestro compañero double en realidad era un espía así que X debe enfrentarlo y acabar con él en cuanto a Xero él también fue traicionado y atacado por Iris así que se ve obligado a destruirla y de esta manera vemos a Iris morir en los brazos de Xero tras esto nuestros personajes logran estar cara a cara frente a el general a quien logran dejar gravemente herido pero en ese momento descubrimos que aquella extraña figura encapuchada Sigma en serio ya vino a joder bueno que había estado mal influenciando a el general no era nadie más a ver el Sigma es como si fuera el Megatron de de esta de Transformers o sea realmente es Sigma es como Megatron de esta saga aparece siempre en todos en todas las películas que Sigma que ha vuelto una vez más buscando acabar con nuestros héroes Sigma activa un arma que destruiría la tierra así que X y Cero deben enfrentarlo para evitar esto el villano es derrotado pero por alguna extraña razón el arma sigue apuntando a la tierra cuando parecía ser el fin de todo aparece el general quien decide redimirse y usando la fuerza que le quedaba se interpone recibiendo el disparo muriendo al instante pero salvando a la tierra y acabando o sea se reivindicó ¿no? así como el doctor Octavius pues cambió de bando y ahora salvó salvó al planeta de esta manera con la guerra entre Maverick Hunters y la Repli Force así terminamos con Mega Man X4 ¡Anuncios! Colgate 360 antibacterial remoción superior de bacterias un anuncio corto pero bueno colgate por favor cepillense los dientes a diario recomendación de Luis X20 tras lo ocurrido en este juego el doctor Kane se sentía culpable de las desgracias ocurridas y debido a esto decidió ya pues obviamente por seguir creando más máquinas por seguir creando más más androides me está gustando mucho el video de Ilyon porque en serio yo no he visto la historia de Mega Man pero me estoy enterando de muchas cosas y hay cosas que realmente son sacadas de otras películas o series que yo he visto por eso se me hace conocidas algunas tramas ¿vale? pero no es porque lo haya visto o sea no es porque haya visto la historia de Mega Man sino es que algunas de sus historias de sus de sus cambios de bando todo eso han aparecido en películas o series actuales retirarse como líder de los Maverick Hunters no sin antes dejar un sustituto su nombre era Cygnas ¿ah? al poco tiempo de esto el doctor Kane muere y con eso llegamos a Mega Man X5 donde Reploids y humanos unieron bueno de aquí ya comienza el X5 o sea que el creador pues murió después del 4 y antes del 5 ¿vale? creando a un nuevo androide llamado Sigmax que me hace correr a Sigmax pero vaya no importa fueron fuerzas para reconstruir aquellos lugares que sufrieron daños por los enfrentamientos pasados ok uno de estos lugares era la ciudad flotante de Eurasia que volvió a estar en buenas condiciones pero al poco tiempo un Maverick de nombre Dynamo se infiltró en ella para infectar sus controles con un virus y cambiar el rumbo de la ciudad hacia la tierra además de esto Sigma regresa para atacar una bueno ya lo sabemos ¿no? o sea Sigma siempre va a regresar no importa cómo pero regresa en serio importante ciudad así que 0 y X deben hacerle frente curiosamente Sigma es derrotado sin mucho problema pero en realidad esto solo era parte de su plan porque al explotar Sigma esparció un virus por todos lados transformando Reploids en Mavericks nuestros héroes regresan a su cuartel bueno lo que yo lo que se sabía antes es que Sigma era un virus y ahora otra vez es un virus bueno interesante donde Signas les informa que la ciudad de Eurasia se estrellaría en 16 horas con la tierra así que era necesario echar a andar un arma llamada Enigma que dispararía contra la ciudad flotante para destruirla antes de su impacto el problema es que para activar a Enigma se requerían unos dispositivos que estaban en manos de algunos Mavericks es así como nuestros héroes comienzan su misión acabando con enemigos para recuperar los dispositivos echar a andar el arma y disparar a la ciudad desgraciadamente este intento fue en vano ¿por qué? ¿por qué fue en vano? pues el disparo no acabó con la amenaza y Signas nos da otra alternativa usar un transbordador impactarlo y así salvar a la tierra el problemita aquí es que se requerían otros cuatro dispositivos en manos de los Mavericks ahora bueno se requieren muchas más cosas para poder hacerlo qué trama más elaborada entre comillas X y Zero enfrentan y derrotan a enemigos para poner en marcha el transbordador Zero es quien lo estrella contra la ciudad y logra escapar antes del impacto desgraciadamente algunos fragmentos de Eurasia llegaron a la tierra esto provoca que parte del virus con el que Dynamo infectó a la ciudad flotante se fusione con el virus de Sigma creando otro poderoso virus llamado Virus Zero Zero es infectado por esto y su fuerza incrementa notablemente ala justo el virus se llama Zero igual que el personaje que coincidencia que coincidencia X va tras él y al alcanzarlo Zero dice que todo está bien ah sí cómo no todo está bien que no hay ningún problema pero X solo quiere llevarlo de regreso para que no se vea más expuesto al virus y termine convirtiéndose en un Maverick ah entiendo esto desata un enfrentamiento entre X y Zero la cosa fue tan brutal que terminó en un empate ambos estaban fulminados en ese momento Sigma aprovecha para hacer su aparición buscando acabar con la vida de X cuando ya el enemigo ya está tirado pues obviamente aprovecha para destruirlo para quitarle la vida pero Zero se interpone y salva la vida de su amigo ahora pero que así tan rápido cambió de bando eso no lo entiendo pero bueno supongamos que lo hizo el poder de la amistad nuestros héroes deben ir tras Sigma para acabar con él estando cara a cara el villano nos revela que liberó el virus como parte de su plan para despertar todo el poder dentro de Zero pues descubrió esto gracias a un personaje misterioso que parecía ser el Dr. Wily el Dr. Wily bueno ¡anuncio! tras enfrentarnos a Sigma el villano es derrotado una vez más pero en esta ocasión es que en serio o sea ya sabemos que cada vez que lo derrotan pues se hace más fuerte y viene ¿no? y regresa resucita en esta ocasión decide utilizar la explosión de su cuerpo para acabar con Zero quien termina destrozado X no puede creer lo que ve y abraza a su amigo mientras trata de alentarlo aquí sería bueno el meme de mejores amigos mejores amigos el de Bo Esponja y Patricio sería bueno el meme acá quien aún estaba con vida aprovecha ese momento para disparar a los héroes atravesándolos por completo Zero utiliza su último aliento para acabar con Sigma y nuestros héroes quedan inconscientes en el suelo sorpresivamente una figura misteriosa que parecía ser el Dr. Light aparece para rescatar a X quien logra recuperarse y tiempo después vuelve a los Maverick Hunters para continuar protegiendo al mundo desgraciadamente el destino de Zero no fue el mismo y ahora X lo recuerda con un gran cariño ah entonces Zero ya no sobrevivió no lo pudieron reconstruir no de esta manera termina Mega Man X 5 y para continuar tengo que contarte lo siguiente pues Keiji Inafune el padre de esta franquicia quería que Mega Man X 5 fuera el último juego de la saga ya que tenía planes para Zero en un futuro es por eso que este juego termina de esta forma sin embargo el tío Capcom no estaba muy de acuerdo con esto y en contra de todo decidió continuar con la saga X reviviendo a Zero y pasándose por donde quiso las ideas de Inafune no ahora la explicación como lo resucitaron quiero escucharla a ver si tiene y bien ahora que sabemos esto podemos ir con Mega Man X 6 donde como ya te comenté Capcom decidió revivir a Zero así nomás porque si que ni siquiera han dejado ninguna explicación o sea va a ser como la la trilogía estúpida de Star Wars del 7 al 9 en serio y para serte honesto voy a resumir los juegos bastante porque hay gente del fandom que ni siquiera los quiere considerar canon aunque para bien o para mal lo son así que vamos allá bueno Mega Man X 6 ocurre unas semanas después de X 5 acá los humanos se han visto forzados a vivir en el sur y ahora me pregunto que villanos serán imagino que Sigma lo resucitarán porque si han resucitado a Zero pues a Sigma también lo resucitarán el Megatron de esta saga terráneo debido a que el impacto de Eurasia provocó una gran cantidad de contaminación que hizo la superficie inhabitable así que los Reploids debían tratar de hacer habitable la Tierra de nuevo acá un científico Reploid de nombre Gate se encontró con una parte de cero entre los escombros y esta pieza contenía el ADN del androide para hacer esto sencillo Gate o sea que va a clonar me imagino imagino que esa era su idea clonar a cero o hacer algo mucho más poderoso que él es corrompido mientras estudia el ADN de cero y crea algo llamado virus nightmare pero si fuera poco también este virus me imagino que es potente que es un virus pesadilla hasta Freddy tiene pesadillas con este virus lo digo nomás revive a Sigma y como te comenté cero revive así bueno ya revivieron a Sigma bravo bravo ahora como lo matarán y en la siguiente como lo resucitarán también que X y cero vuelven a estar juntos para enfrentar y derrotar a Gate de esta manera termina Megaman X6 aunque ¿qué? bueno ese resumen es muy corto hay que admitirlo pero bueno él ya y Leon nos había dicho que lo iba a resumir mucho pero yo yo no sabía que tanto quiero aclarar algo y es que hay diferentes finales de este juego ¿así? en uno de ellos Xero se encuentra con un misterioso científico quien le dice que puede eliminar el virus dentro de él pero para eso debe permanecer en un sueño de 100 años y bien este final es el que conecta de alguna manera la saga X con la saga 0 de la que hablaremos en un próximo video pero ¿qué? continuando con esto entramos en un conflicto porque hay otro final donde 0 y X permanecen juntos de hecho este final es el que da continuidad a la saga X así que debido a estos dos finales tenemos polémica y bastante controversia porque por un lado uno nos conecta con la saga 0 mientras el otro le da continuidad a la saga X en fin simplemente es un dato que quería compartir contigo por si en el... bueno es un buen dato ¿eh? porque esos dos finales son de diferentes realidades más o menos que es para uno es para 0 y el otro es para X o sea ¿cuál camino te gusta? pues elígelo ¿en algún momento no entendías la coherencia entre la saga X y la saga 0? bueno pues créeme que muchas personas estamos igual sigamos con la saga X y para eso es hora de hablar del juego Mega Man X 7 acá X decide retirarse y abandona sus funciones esto provoca que la responsabilidad pase a manos de 0 pero poco a poco los Maverick Hunters son rebasados por las amenazas y una nueva organización aparece su nombre era el Instituto Alerta Roja o simplemente Red Alert su objetivo era acabar con los Mavericks pero sus métodos eran bastante cuestionables y bueno en este juego Sigma regresa de nuevo bueno ya lo sabemos en serio en todo ha regresado en todo increíble este meme es genial X decide abandonar su retiro e intervenir porque los Red Alert habían iniciado un enfrentamiento con los Maverick Hunters para ver quién era más fuerte en serio no pueden crear un mejor villano que Sigma o sea ya Sigma ya está muy reciclado pero pueden crear otro villano con un buen trasfondo pero nada no vamos a traer a Sigma porque es el que más regresa en la saga y se nos acaban las ideas y punto así que X junto a Zero enfrenta la amenaza ahora con un nuevo aliado llamado Axel que era un ex miembro de Red Alert ah ok pues Red el líder lo que me doy cuenta es que cuando pone ese texto de peligro warning siempre el personaje siempre pasa en algo malo con los personajes de los Red Alert es derrotado junto a Sigma quien a pesar de ser vencido ya varias ocasiones no más no se rinde con esto termina el juego es que en serio o sea es masoquista creo ya Sigma X7 y podemos pasar a la parte final del video hablando sobre Mega Man X8 en este juego con todos los acontecimientos que ya hemos visto la humanidad no se sentía segura y el proyecto Jacob comenzó se trata ¿qué será el proyecto Jacob? ahorita lo va a explicar pero no me suena a nada ese proyecto estaba de poner en funcionamiento un elevador que llevaría a los humanos a una nueva colonia lunar pero como esto es la saga de Mega Man las cosas bueno de los humanos eso ya no importa lo que importa es ver a Mega Man y a los androides peleando entre sí contra Sigma necesitan un poco de acción Vile un viejo enemigo de primeras entregas regresa además una nueva generación de Reploids ha sido creada mejor dicho los humanos son irrelevantes aquí como en el Monsterverse de Goxí y Lacom son irrelevantes en serio estos tienen la capacidad de cambiar su forma a cualquier cosa necesaria para cumplir con su propósito y como era de esperarse Sigma regresa pero hay una pequeña sorpresa y es que ahora él no es el villano principal para él bueno bueno también como Megatron también regresaba pero no era el villano principal principal vale pero bueno eso permíteme presentarte a Lumine quien era jefe del proyecto Jacob y solo utilizó a Sigma para robar su ADN e implantarlo a la nueva generación de Reploids vámonos así que ahora estos nuevos Reploids podían tomar la forma de Sigma que por cierto el Sigma original fue destruido totalmente al parecer para siempre y ahora bueno o sea no vaya a ser que resucite de nuevo si es que hacen una franquicia aunque no creo pero bueno ya dicen que está bien muerto igual que Loki sí me lo creeré la verdadera amenaza es Lumine quien busca dominar el mundo de hecho hasta invita a X a formar parte de eso pero gracias a Axel se rehúsa y ahora nuestros tres personajes enfrentan a Lumine cuando Lumine es derrotado uno de sus tentáculos ataca a Axel cero corta su tentáculo y X con un rayo mega cargado lo extermina por completo de esta manera termina Megaman X bueno ese ataque de rayo de Megaman es como el Kamehameha de Goku y por el momento la saga X que al parecer está inconclusa final los fanáticos siguen esperando un nuevo juego pero sí porque ha quedado así sin terminar pero bueno como se ve pues desde el 6 hasta el 8 pues la verdad es que no tiene el mismo impacto que lo que pasó en la 3 4 5 que me parecieron más interesantes que esto esto me parece mucho relleno en serio desde la 6 hasta la 8 hasta el momento no hay noticias de eso espero que este video te haya gustado te haya entretenido y ha ayudado a entender mejor la saga X de Megaman yo sé que los últimos títulos fueron resumidos bastante y probablemente falta información pero como te digo por ahí hay polémica aunque lo que me pareció más resumido es la 7 creo la 7 y la 8 porque lo demás me gustó mucho el resumen la verdad obviamente tampoco no va a profundizar totalmente en todo lo que pasa pero en lo más importante lo ha dicho el fandom entre si son buenos juegos o no si deberían contar o no pero las cosas que son canon eso es lo oficial pero bueno cuéntame cuál es tu título favorito bueno lo oficial y lo canon es diferente lo canon es lo que va dentro de la historia lo que realmente es la historia pero lo oficial son las compañías lo que lo que dicen cuál es oficial y cuáles no son distintos cosas un título de la saga el mío megaman x4 o megaman x5 por la forma en la que se supone terminaría la saga sí desde el 1 hasta el 5 estaba interesante no estaba mal pero desde el 6 ya comenzó a flojear 7 pareció ya una estupidez el 8 ya full relleno y todavía sin terminar aunque claramente no fue así si el video te gustó puedes darle manita arriba y bueno acá termina el video a ver vamos a ver suscribirte al canal y activar la campanita si deja una canción de fondo así como compartirlo con tus conocidos todo eso me ayuda muchísimo mis redes sociales se encuentran acá abajo en la descripción por si gusta seguirme en alguna de ellas yo soy Aileon y nos escuchamos en el próximo video me gusta la canción de fondo alegre y se pronuncia Aileon bueno felicito mucho Aileon por hacer este video de toda la historia cronológica y canon de Mega Man X solamente X no 0 X y bueno me ha gustado mucho el video la verdad el resumen de cada de cada juego de X me ha gustado a pesar de que en algunos si era muy poco pero bueno si les ha gustado mi reacción y si hay algo que que quieran comentar me lo dejan en los comentarios yo soy Luis X20 y nos vemos hasta un siguiente video chao fin chau Gracias.